En la Comuna 9, Buenos Aires, los habitantes del sector El Nacional reportaron un daño en el sistema de alcantarillado que lleva varios meses, afectando el ambiente y la salubridad del sector. Dayani Sasa visitó la zona y habló también con EPM. Buenas tardes Dayani, cuéntenos entonces cuál es el reporte. Laura y Televidentes, muy buenas tardes y yo me encuentro en el barrio El Salvador, específicamente en el sector El Nacional, acá en la Comuna 9. Pues gran preocupación hay por parte de la comunidad debido a un daño ocasionado en uno de los alcantarillados que desde hace aproximadamente seis meses viene saliendo estas aguas negras que ustedes ven en este video, atrayendo la presencia de algunos insectos y malos olores constantemente. Precisamente me acompaña una de las vecinas afectadas, Doña María, bienvenida a Noticias Telemedellín. ¿Y cuál es la situación por la que ustedes han atravesado durante todos estos seis meses debido a este daño? Muy buenos días, muchas gracias por haber acudido. Estamos afectados desde hace seis meses a causa de este daño que se generó de aguas negras. Habíamos llamado las veces que ustedes quieran imaginarse y no nos habían acudido hasta que ya ayer, gracias a Dios, aparecieron los de alcantarillado, han tomado respuesta a esto. Pero realmente estábamos muy afectados por los insectos, por los malos olores, por las ratas que salen por ese hueco, porque como cualquier usuario de laureles, del poblado, de sectores altos, de extractos altos, también pagamos nuestro servicio. Entonces tenemos derecho a ser atendidos oportunamente. Muchas gracias. Doña María Oliva, muchísimas gracias. Y es que precisamente ayer EPM vino y echó esta piedrilla que ustedes estaban viendo ahí con el fin de evitar que estas aguas negras continúen saliendo. Nos comunicamos con EPM y ellos nos informaron que la situación es generada por algunas redes de los vecinos y quien debe acudir es Sanidad Municipal para solucionar el caso. Sin embargo, ellos están brindando el apoyo mientras se ha solucionado este caso. Esta es entonces la información que nosotros tenemos. Hasta el momento continúa usted con más Noticias Telemedellín, siempre con vos.